Girl, you know it's true Las chicas malas juegan al voleibol Rodilleras y calleras para el voleibol Los chicos malos juegan al voleibol En los baños con billetes para el voleibol Largas para el voleibol Cortas para el voleibol Largas, cortas, todas entran en el voleibol Dejame solo, no insistas más Ni me preguntes a dónde voy Hasta que vuelva a caer Hasta que vuelva a caer Hasta que vuelva a caer Porque tú conmigo solo estás jugando al voleibol Voleibol Rompiendo mis rodillas Tú conmigo solo estás jugando al voleibol 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 Solo pienso en una cosa Abrazarte suavemente Hasta que vuelva a caer Hasta que vuelva a caer Hasta que vuelva a caer Porque tú conmigo solo estás jugando al voleibol 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 Recupere la gravedad Te pido un tiempo muerto Un poco de banquillo Miro con mi ojo tuerto Me aliso el flequillo Me pongo rodilleras Para ocupar tu puerto Me tomo una pastilla Para subirme el flash Tú, tú, tú I'm looking for the good time I'm ready for your love Tú, tú, tú I'm looking for the good time I'm ready for your love Tú conmigo solo estás jugando al voleibol Voleibol Rompiendo mis rodillas Tú conmigo solo estás jugando al voleibol Voleibol Y ya no sé quién Tú conmigo solo estás jugando al voleibol Voleibol Rompiendo mis rodillas Tú conmigo solo estás jugando al voleibol Y ya no sé quién soy